Hola, mi nombre es Monser y mi nombre es Manikan y en este video vamos a enseñarnos las compras de pichas pero como ya saben que les gusta mucho ya comprar pichas pero antes vamos a enseñar esta picafesa que nos ganamos en un concurso un concurso de cuantas picaferas abri en una casa en realidad, nosotros nos ganamos una porque solamente un comentario estuvo bien porque yo estaba concursando, bueno yo primero comenté, comenté pero no estaba muy segura, estaba entre dos números, entonces mi hermana me dijo si quieres yo comento para tener las oportunidades entonces comentó y justamente el número que puso ella, porque ganó entonces ya fuimos por ella, entonces solamente les quiero enseñar porque es muy bonita y muy adorable y pensé que era más grande sí también, dice mi hermana que el 15% es de ella y el otro es mío sí porque yo comenté y mi hermana fue de otra cosa así que el 15% es mío, el 85% no, el 85% de ella pero bueno, ya, solamente era como algo como un informe bueno, empezamos bueno, primero compramos estos buzones que creo que ya tiene mucho tiempo en fritos si ya lo sabemos, sí pero nosotros los compramos porque nuestros gatitos tienen, están igual tienen su casa, tienen su casa cada uno tienen su jaula, entonces están como uno arriba de otro, comunidades y les queremos poner su buzóncito al lado de su jaulita como para que, como para que aparente sea una casita y aquí le vamos a meter sus collarcitos o cada, o las cosas de cada uno o algo así, ¿no? sí y así y creo que aquí le podemos poner su nombre pero no sé, bueno, pero lo único que va a estar así y por eso lo compramos y me parece muy bonito aunque uno de los sujetos es niño yo pienso que no importa tú no, porque es como primaveral o no sé las casas no son unas por género, ¿sí? no bueno, también compramos este shampoo para perros y es que vamos a bañar nuestros perritos y entonces aprovechamos y compramos este shampoo que no sé, yo digo que sí, bueno, todos los shampoos sirven pero no sé si sirven para que te lo fujas sigues ahí, no fujas así que también es para gatos pero bueno, yo pienso que sí funciona y lo vamos a probar y aparte el color es muy bonito y bueno, también compramos estas cositas porque, bueno mi hermano y yo estamos, bueno, tenemos que compartir el mismo baño así que nuestras esposas están de un lado bueno, de este lado, como del lado derecho están las esposas y del lado de izquierda, las de mi hermana pero para ya no confundirnos porque, bueno, nuestras esposas son iguales este compramos este, aunque también son iguales pero es como para que no se contamine porque lo dejamos en la barra en la barra de la regadera y entonces, como para que no se contamine y aquí metemos la esponja nuestro jabón y la esponja de la cara y bueno, son de mini había el de la marra de araña pero se me hacía como de o sea, es muy niño nos gusta mucho la marra de araña no, ahorita no nos gusta mucho la marra de araña por lo de la película pero no nos gusta, mira, se cae ya sí, pero, o sea nos gusta la marra de araña pero no nos gusta la marra de araña de la vida, o sea, como el que el tom joven ajá, ese no nos gusta pero quisimos comprar el de mini porque como que otro era muy masculino sí, ¿no? masculino y como que ya era mucho superhéroe sí, ya tengo muchas cosas sí y bueno, también comprado también compramos cuando nos compramos también nos compramos a mi mamá ¿verdad gente? pero se ve mejor que compramos ajá ok, esta plumita de araña esta es para mi hermano esta es de mi mamá esta es de princesa es igualita tienen lo mismo bueno, la temática ajá función no, son tapiceritos bueno, no tapiceros pero tienen diferentes tintas así que, pues más o menos y y también compramos este este gancho ese lo compones pero mamá sí es para colgar tu bolsa sí pues no sé sí, es para colgar tu bolsa lo pones este este botón bueno, este como botoncito lo pones como que lo recargas sobre la mesa y esa se va a quedar aquí colgando como la imagen ¿se ve bien? sí, se ve bien y aquí colgamos tu bolsa y ya está ahí bueno, también quiero las cajitas de todo un poquito bueno, esas cajitas negras que no las vamos a ocupar como cajitas porque voy a plantar mis plantas aquí así porque mi mamá se le ha dado como por sembrar plantas y entonces ya tenemos una pero hay unas plantas un poquito más grandes que otras entonces no entraron y entonces tenemos que comprar esta la vamos a poner jardineras y su tapa como su plato ¿sí, no? sí aunque ya no lo tenía gallito y no lo pareció pero no lo pareció y bueno también esto que esto me gustó mucho la verdad son unas mochilitas de abejita que son así creo que también había de Catarina y ¿de qué más? hay de Catarina creo que la misma abejita pero en rosa ah, bueno entonces no había pero no sé es esta y la jalas, ¿no? sí como tu mochilita como para ir de campo o eso es lógico ¿y por qué la comió? porque es mochila de campo cuando salgamos o cuando vayamos a comprar cosas o cuando vayamos a un lugar no sé donde dejar el centro o un zoológico podemos llevarnos nuestra abejita y aquí metemos las cositas ¿es esto? ¿es esto? no, los libros ah, sí y la última cosa que compramos esto nunca los había visto en Destroyer en Pritchard pero bueno habían habían muchos, ¿no? había muchos libritos pero nosotros agarramos todos los de Destroyer aunque ahorita no sé para qué van a servir no sé no sé para qué van a servir pero en verdad nos gustaron mucho por ejemplo este es uno es un librito no ese que ah, es consejos para dormir al pimpollo ah, miren ese es muy innecesario ah, ya sé que son son consejos para las mamás de natales o las casi mamás entonces es muy útil para bañar sí, nunca, nunca lo había nunca no lo la verdad no lo había leído pero tiene mis consejos por ejemplo que hay uno que dice entonces si necesitan un consejo solo díganos y aquí buscamos y aquí buscamos la solución ¿cómo crees? tenemos sí, sí tenemos consejos para baño para dormir nunca pensé que eran consejos para alimentar y consejo sí, pero es de mí y consejo cuando se enferman o sea, ¿qué hacer cuando tu pimpollito se enferma? ustedes ya saben si quieren un consejo o vayan a comprar los apuchos ah, bueno, también pueden hacer eso pero es más divertido que no hacer pregos pero los declare y ya son esos cuatro y creo que esas son todas las compras ¿no? sí y bueno eso es todo tu libro de hoy espero que les haya gustado mucho creo que estuvo un poco pagado ¿tú? no fue pagado fue como un poquito corto ¿no? es que en PSP como que no encontré muchas cosas ¿tú? no no porque o sea sé que se hacen colecciones como de unicornios y esas cosas pero nosotros no somos cielos de unicornios no y aparte no sé como de casi no compramos esas cosas no pero es que eran como que como qué tipo de cosas eran como creo que era para el celular pero no como para fiestas ¿no? ajá para para el celular para fiestas para ¿qué más había? memorias memorias sí, había una memoria platos para pizza ah, sí también esas cosas pero no esa colección pues la verdad no de hecho casi no somos muy afines a las perfectas aparte a las colecciones que salen no solamente compramos como que muy muy como de chile muy pozoide ajá solamente como la pluma si nos usó la pluma conozco la pluma pero no nos cobramos la goma cosas así entonces por eso solamente es como que nosotros las gomas son muy variedas y bueno ahora sí eso es todo por el video de hoy espero que les haya gustado mucho y les hayan aburrido y nos vemos a la próxima que nos vemos a la próxima que nos vemos a la próxima